¿Qué es el PAMI? Con los servicios, pero no así con los que estamos nucleados como descombatientes. En todo el país, prácticamente. Porque es un reclamo justo que estamos pidiendo acá. En todo el país, en toda la Argentina. Entonces lo que están solicitando es que se agilice, digamos, todo lo que tiene que ver con los trámites para las cuestiones médicas. Exacto. Porque los aportes están, los fondos están. Es más, estamos pidiendo que también se diga dónde están los fondos. Los descuentos están, los aportes están, pero las prestaciones no.